Mi nombre es Mónica Pereira, soy profesora de gastronomía, panadería y decoración de torta del municipio de Quilmes. Vamos a hacer otra recetita más. Un budín sutil de limón. Para eso necesitamos 200 gramos de harina leudante. A lo que le vamos a agregar 200 gramos de azúcar. La ralladura del limón. Vamos a hacer un huequito en el medio y vamos a agregarle 200 gramos de crema de leche. Dos huevos completos que vamos a desligar. Y vamos a empezar a unir con la harina y el azúcar. A esto le vamos a poner el gustito de limón, ¿se comprende? Pero fíjense en el detalle. Es harina, azúcar, crema de leche, huevo y ralladura de limón. Hasta que se hace una pasta. La estamos viendo acá. Bien, bien homogénea. Una vez que tenemos la pasta con fuerza, unimos. Y ahora, fíjense en el detalle. Recién voy a poner el zumo del limón. ¿Por qué no antes? Porque puse crema de leche y si pongo zumo del limón se va a cortar. Entonces, el gustito, el líquido que lleva, que es el zumo de un limón, va a lo último. Si no se corta. Bueno chicos, acá está el budín de limón. Budinera. Previamente enmantecada. Budín de limón. Horno precalentado. Durante 25 minutos. Introducimos un palito de brochet. Si sale sequito, ya estamos. Un budín sumamente suave. Le ponemos un glaseado. Podemos. Azúcar impalpable. Jugo de zumo de un limón. Y vamos haciendo un glaseado pesado. Cuando sale del horno caliente, estiramos el glaseado. Le ponemos ralladura de limón. Listo el budín. 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 Listo el budín.